Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a desayunar en nuestro terrazo. Unas galletitas. Y después nos vamos a Retimnón, se dice. Bueno, aquí lo dicen sin N, pero en el mapa lo pone con N, así que Retimnón. Después, al lago de Cornas, vamos a terminar de desayunar. Y nos vamos para el buggy. Acabamos de llegar a Retimnón. El camino estaba bastante bien, porque era todo el rato... Bueno, es de autopista, ¿no? Sí, como la autopista. Lo máximo que se puede ir es a 80, pero bueno, la verdad que se va bastante bien. Y luego eso, hemos estado hablando de que, madre mía, menos mal que hemos cogido el coche. Porque la verdad que aquí no se ve que sea muy fácil llegar ni en autocar ni en autobús. En tren imposible, porque no hay. Y en la diferencia de Cerdeña, que allí estuvimos en tren, en autobús... Vaya, que lo tuvimos bastante fácil. Bueno, y caminando. Y nada, nos vamos a parar un poquito porque creemos que hay que subir andando. Bueno, como podéis ver... Está todo en obras. Mira qué gatito. Y nada, vale... Vale 4 euros la entrada. No vamos a entrar. Porque vemos que está todo así como lleno de vallas y eso. Como si estuviera en obra. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en el puerto veneciano. Mirad que guapo. El barco pirata. Pues hemos estado caminando un rato. Y nada, ahora nos vamos a ver si encontramos el coche por las callejuelas de dentro. Sí, porque hemos entrado bastante, a ver si lo encontramos ahora. Y nos vamos a ver el lago de Kournas. Esperemos que esté también bien señalizado. Muy bonito, Retinos, la verdad. Sí. Y las callejuelas chiquititas y todo, lo más guapo de todo, bueno, así la ciudad. Y se ha comprado unas gafas nuevas. Bans. De camino al lago Kournas hemos visto una calita que se llama Geranios. Como no, una iglesia, como una capilla, que hay un montón. Hola, ya nos podemos ir. Fresquito, ¿eh? Está bien, pero cuesta salir, ¿eh? Mejor me desenchanclas porque hay un espedro y es que no ver. Dame la toalla, porfa. Mejor me desenchanclas porque hay un espedro y 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 espedro. No entendemos cómo puede ser que por las carreteras que nosotros estamos yendo no hay casi nadie. De vez en cuando aparece algún coche en estas carreteras, o sea, tienen que pasar tus coches, pero bueno. Y luego cuando llegamos al sitio está reventado. Está lleno de gente, entonces... Van volando. ¿Cuál es el camino que cogen? Porque no lo entendemos. Ya estamos casi llegando al lago de Cournas y la verdad que ahora os lo voy a enseñar desde arriba y vais a flipar a cómo puede crearse, formarse esto. Primero os enseño que estamos justamente en la montaña. Ahí se ve, esto es el lago ya. Hay como barquitas chiquititas para pegar todo un paseo y tal. Pero es que aquí, fijaros en el color del agua. Y es como una playa, pero es que claro, la playa si se ve, no sé si se verá, está bastante más para allí al final del todo, como a un kilómetro. Es una pasada que esto esté aquí. O sea... Guapísimo, ¿eh? ¡Muy bien! Mueven agüita. Bueno... Es rarísimo esto. Como si fuera cemento. A partir de donde yo estaba, ahí más para atrás, no hay piedras ya. Da un poco de rollito, ¿eh? Pisar esto. Pero si pones la mano de esa arena... Mira. Parece cemento. Voy a por ti. Ven a por mí. Aquí hay un gran negocio con esto de las barquitas. Siete euros una hora. ¿La barquita? Está muy bien, pero... Sí, carreteras no arreglan ni una, pero ni una. Pero bares por metro cuadrado, no veas. Bares, barquitas y sombrillas... No veas. ¡Qué pasada! ¡Ah! 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 ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Me lo que lleva! El agua está increíble. El agua está increíble. Muy rica. Y nada. Mirad la arena. Es como cemento. Un poco... La verdad es que al tocarlo con el suelo es un poco raro. Es como que te hunde para dentro del... Es una chulada. De momento no ha llovido ningún día. O sea, hemos tenido mucha suerte en todas las vacaciones de cada año. Porque no nos ha llovido ningún día. Vamos a disfrutarlo. ¡Me perdiste! Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Relax. Si tú no te la comes. Mira, mira qué chafa. ¡Ay, me mira, qué mira!